Hola, hoy estamos en un nuevo vídeo, todavía no hemos llegado a los 50 likes, ningún suscriptor, bueno, uno y entonces lo que voy a hacer es, con este vídeo y el otro, si llegamos a los 50 likes juntos, también subo a Rakitic y a los superbes del Atleti y a lo que me toque ahora en unos 5 paquetes que me he comprado Bueno, voy a empezar a abrirlos Aquí viene el primer paquete A ver, voy a poner las especiales en las últimas En primer lugar, vamos a empezar con Dembélé, del Barça 221 Su código los enseño después Y hago aspas 233 del Celta Batshuangi, del Valencia 222 Jo, que viernes especiales, espera que se ven Aquí con Nerol, no, Loren Del Betis Ahora un diamante, como aquí Mark Mark Roca Y por último, el Far Idolo Este paquete, bastante bien Bueno, vamos a abrir el segundo paquete Vale, hay carta negra No la he visto Hay carta negra Hay carta negra Primero si ya lo he visto Luka Modric 242 Mirad, mirad, mirad Uy, carta negra ¿La debes? Del Leganés Lo que me ha tocado Lo que me ha tocado Aquí tenéis O Black Super Crack Me lo ha tocado ahora mismo Se me ha doblado aquí un poco Ahora mismo me acaba de tocar O Black 252 Bueno, 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 bueno No me lo creo ni yo Y vamos a ver si me ha tocado Alguna otra especial No No más especiales No tenemos a Black Bueno, no Es que Black Míralo Para los aficionados del Atleti Y para los aficionados del Madrid Ya me han tocado dos muy buenas Por cierto, Modric mete a Black Para los del Madrid como yo Bueno, es Hermos Cáceres 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 Lo conozco Cáceres Pero no Cáceres 209 del Villarreal Tomás del Atlético Madrid 212 Aquí tenéis No, perdón Sí, 215 Y por último Maxi Gómez Del Celta 227 No, Black Lo voy a poner aquí el primerito Lo voy a separar a Black Madre mía Tercer paciente Bueno, bueno, bueno En esta Me ha tocado un dúo Si un Y bueno Hay una cosa que no puede ser Lo que ha pasado en este paquete Nunca me había pasado a mí Y bueno Empezamos con Sergi Busquet 230 Menudo 5 sobres Que me está tocando O sea, es impresionante Nunca me ha tocado tanta Tanta clase Aquí es Sergi Rosquet Y luego Primer portero Chichizola Chichizola 201 Bueno, aquí vamos con el dúo del Madrid 233 Aquí lo tenéis Qué bonito Y un porterazo Un porterazo Porterazo Otro portero O sea, en un sobre dos porteros Neto Guantes de oro 222 Ahí tenéis Otro portero Moya Este es bastante bueno Jugaba en el Atleti Y ahora juega En el Real Sociedad 207 Y por último De este paquete Lillarra Mendy 99 de ataque Uy, no 66 de ataque Bueno Vamos con el cuarto paquete ¿No? Es el cuarto paquete Y ahora sí Con el cuarto paquete Queda un paquete más Bueno, vamos a abrir Vale No sé qué me pasa con los porteros Me están tocando porteros Pero a montones Otro portero Y me ha tocado Un diamante Lo que está así por encima Un diamante Uy Van dos especiales Aquí el portero Joel 200 Bueno No está Para tener 200 Para 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 Para, 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 para Para Lo que se dice parar No para Aquí tenéis el diamante Aquí tenéis el diamante Fran Aquí Fran Beltrán Fran Beltrán Sergin Sergin Ridge Ídolo 238 Bastante bueno Morales Normal 227 Canales Lo estoy haciendo 217 Lo estoy haciendo rápido Porque después Se hace muy largo Esto Postigo Del Levante Y vamos Con el último paquete Estaba duro Y bueno A ver A ver si me toca Alguna negra Vale Van dos especiales Y creo que son Dos Iron Man Bueno Pero el primero Un tití 228 Morales Este es El último 35 Iron Man Susaeta Normal 211 Fubelida Del Real Sociedad Otro portero No sé que me pasa Hoy con los porteros Que me están tocando Por que los agundones Oyer 206 Y bueno Pues si lo que he visto Es correcto No lo he visto No lo he visto La carta que viene aquí Tiene que ser Iron Man No Sandro Ídolo Lo he visto mal Me he confundido Con esto Y en el Iron Man Pues es muy parecido Aquí tenéis Morales Iron Man Y bueno Por eso me llevo un chusco Y bueno Ahora voy a enseñar Los códigos Estamos con el código Do Black Aquí tenéis Para el que no lo vea bien El código El código de Black El código de Sandro El código de Oyer Código de Zubelia Uy espera Que estoy enseñando el código No estoy enseñando el código Susaeta El código de Susaeta Cuando llegamos Uy Llegaremos a los 10 minutos Bueno Morales Iron Man Un 235 Un Tití 228 Postigo 211 Canales Bueno Lo voy a hacer Como si fuese un código Voy a enseñar el código Y después Vemos las cartas Y este código es De Dembélé Sente código No me acuerdo De quien era Y el de Iago Aspas Muy buena carta Espera 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 Se me están cayendo Las cartas Aquí Como Ya habréis Visto Los que han visto A mis dos vídeos Pues tengo Muy mala suerte Con el tema De los valores de oro Con la carta invencible Normalmente Me sale bien Este año Estoy teniendo mala suerte Estoy teniendo mala suerte Con la carta invencible Todavía no me ha tocado No me ha tocado Después de los paquetes Que me he comprado Que me he comprado 12 Los 5 5 primeros Que no he enseñado Que ya enseñas Ya enseñaré Si llego A los 50 likes Y Si no llego A los 50 likes Pues No podré subirlo A Rakiti Supercrack Y A los Superhéroes Del Madrig Superhéroes Del Atleti Ya estamos Acabando Bueno Pues Nos va a llevar Creo que 13 minutos El código Sorpresa No sorpresa Cáceres Este Tomás Este No me suena No me acuerdo Después de Tomás Y Maxi Gómez Pues de Maxi Gómez Teníamos a Sergio Busquets O sea Nos han tocado Del Atleti Del Barça Del Madrid Del Atleti La mejor Del Madrid Algunas De las mejores Y del Barça De las mejores No Pero muchas Este ¿Quién es? Mira El que decíamos Una de las mejores Portero Bueno Es que Portero Me han tocado Un montón Pero este Es el guante Este oro Neto Otro Portero Quien Para que no haya Visto ver el código Neto Ahí tenéis Otro Portero Moya Un medio Bueno Un ídolo 238 Sergi Enrich Por último Tenemos aquí Un medio Morales 227 Bueno Y hasta aquí El vídeo De hoy Con todas Las cartas De hoy Y bueno Me despido De hoy De hoy De hoy De hoy